Bueno, yo quiero más bien verla al lado chileno y además al lado desde la industria del lobby, de cómo nosotros vemos lo que ha pasado en este tiempo y también lo que podemos aportar y transmitir que somos altamente interesados que en Chile haya ley de lobby. Somos probablemente, junto con otras empresas, uno de los pocos sectores que nos interesa ser regulados y ojalá muy regulados. En Chile más bien los sectores económicos más bien tratan, no me regulen más, no me sobre regulen. A nosotros nos interesa ser sobre regulados. Bueno, voy a pasar más o menos rápido porque yo creo que el consenso internacional de lobby en Chile ha quedado más o menos bien definido y nosotros lo compartimos completamente. Lo que sí quiero decir es que cada conjunto de actividades que buscan influir en las decisiones de quienes tienen autoridad, para nosotros es lobby. Y este tema es extremadamente importante porque en nuestra opinión lo que en Chile se ha intentado hacer en materia regulatoria no cubre completamente eso, sino solamente una pequeña parte. Bueno, primera cosa, como hemos escuchado en Chile, el lobby tiene una mala palabra. Esa es una expresión de una académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Por ejemplo, cuando hay alguna medida, el gobierno toma alguna medida o se dicta una ley, siempre salen los críticos diciendo el lobby impidió que se tomara la medida que favorece a los sectores populares y hay, por ejemplo, industrias, leyes que han salido en las cuales siempre se dice el lobby impidió que se tomara tal medida. En tal tema ambiental el lobby del carbón ha permitido que se instalen tantas centrales termoeléctricas sin especificar qué es lo que realmente pasó. Y eso es porque en Chile, como no tenemos una ley de lobby, es imposible para la opinión pública, para la prensa, para los centros de estudio, para cualquier ciudadano poder ocultar cuál fue el proceso de decisión de una ley determinada, a quién recibió y a quién no. Incluso hemos escuchado cosas como se debiera prohibir el lobby. La verdad que es imposible prohibir el lobby. En una sociedad democrática es normal que quienes se sientan afectados por una medida determinada busquen influir en la autoridad para efectivamente expresar su punto de vista. ¿Por qué creemos nosotros que debiera haber regulación del lobby? La primera, la más importante, dicho un buen chileno, emparejar la cancha. O sea, hacer que las decisiones sean lo más transparentes posible y que los distintos grupos de opinión tengan igualdad de acceso. Si tenemos una ley de lobby con ciertos estándares internacionales, va a ser posible que los ciudadanos puedan ver a quiénes recibieron los tomadores de decisión y por tanto, efectivamente, hacer lobby para defender la otra posición. Y lo mismo ocurre con la autoridad. La segunda, eliminar el lobby encubierto. En Chile siempre ha habido, históricamente ha habido lobby encubierto que se hace de distintas maneras. A veces gente muy bien intencionada, estudios de abogados, universitarios que son contratados por algunas empresas, van a ver a parlamentarios, van a ver a autoridad y le dicen, mire, ¿sabe qué? Esto no está tan, tenemos otra opinión. Esto en realidad requiere mirarlo. Y no están diciendo que son lobbyistas, sino simplemente están pasando mensajes por encargo de privado. Eso es lobby encubierto. En países como Canadá, escuchando a Karen Shepard, en países como Canadá incluso podría ser hasta un delito. La otra cosa, de una vez por todas, eliminar el tráfico de influencia. En Chile está penado el tráfico de influencia, pero es súper difícil de determinar qué es tráfico de influencia y en efecto, aunque pasa, todo el mundo dice que ha habido, las sanciones efectivas, penales, por tráfico de influencia han sido bajas. Transparentar el proceso de toma de decisiones y claramente evitar la captura de la autoridad política. En Chile la industria del lobby, a diferencia de otros países, hay dos tipos de empresas. Primero, quienes se declaran lobbyistas, hay cuatro empresas que en Chile, cinco empresas que se han declarado lobbyistas. Tenemos en común que todas somos agencias, aparte de ser lobbyistas, somos agencias de comunicación. En Estados Unidos el lobby más bien está en estudios de abogados, y en Chile más bien está en el mundo de la comunicación estratégica. Entre otras razones porque ha habido algunas empresas, que no voy a mencionar, que disfrazan el lobby de comunicación. Yo hago comunicación estratégica, yo armo comunicación para mis clientes cuando en realidad están haciendo lobby. La otra cosa que hoy en día, debido a lo particular que ha sido el 2011, sobre todo, y toda una serie de amenazas regulatorias que han habido, la demanda por servicios de lobby ha aumentado. A nosotros, como industria, y esto no tengo problema en confesarlo, nos ha ido bien. Todas las empresas de lobby hemos crecido. Las ventas nuestras, en comparación a los últimos años del gobierno de Bachelet, han aumentado un 20-30%. Y lo que yo he conversado con la competencia nuestra es también lo mismo. Y es porque efectivamente estamos ante un escenario político complejo, y hay mucha incertidumbre en muchos sectores empresariales respecto a para dónde va a evolucionar la situación chilena. Hay muchos lobbyistas informales, muchísimos lobbyistas informales. Algunos de ellos no necesariamente personas malintencionadas, algunos de ellos efectivamente muy en buena onda. Yo he conocido casos de personas pertenecientes a centros de estudio que de repente un amigo empresario les dice, mira, ¿puedes hablar con tal parlamentario porque está tomando tal medida y eso no es correcto? ¿Puedes informarle? Ya, ok. Hay estudios de abogados contratados para hacer lobby. Y pese a que se presentan como abogados, están haciendo lobby. Claramente hay una mala reputación en los medios. Ahora, eso es un tema internacional. No pretendemos nosotros limpiar nuestra imagen ni nada. Lo que solo queremos es que sea transparente y que las personas puedan informarse. Thomas decía que en Estados Unidos, independiente de la mala fama que pueda tener el lobby, lo que pasa hoy en día es que es extremadamente transparente y mucho más honesto que antes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos pueden ver quién está haciendo lobby y por qué lo está haciendo. La otra cosa que es una realidad es que el gobierno de derecha sembró falsas expectativas en sectores empresariales. Nosotros hemos escuchado muchos sectores empresariales que decían, bueno, ahora que viene un gobierno de derecha, iba a ser más fácil las cosas porque conocemos a los ministros, porque efectivamente pueden entender nuestra posición. Y la verdad que en muchos sectores económicos, este gobierno ha sido bastante más duro que lo que fueron los gobiernos de la concertación, sino pregúntenle a los pollos o pregúntenle a los supermercados. Este ha sido un gobierno bastante duro en temas regulatorios y bastante pro-consumidor. Y en mi opinión, probablemente uno de los gobiernos más pro-consumidores que ha habido en los últimos cinco años. Yo creo que desde Allende no había, pero es un gobierno tan pro-consumidor. La otra cosa que es un problema que tenemos en Chile es que la demanda del lobby es más por redes que por conceptos. O sea, en Chile lo que las empresas cuando van a comprar lobby, a nosotros nos pasa, y nos pasa a todo el resto de la competencia también, lo primero que pregunta es por las redes. ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? Ah, ¿conoces a tal persona? ¿Y por dónde lo conoces? No, es que el colegio... Y básicamente el buscar por dónde efectivamente a esa persona no lo conoce. En la sociedad desarrollada, y a lo que aspiramos nosotros, el lobby no es tanto por las redes, es por los conceptos. Armemos un concepto, armemos un argumento que nos permita llegar a tal autoridad para decirle que lo que está proponiendo es erróneo. O busquemos efectivamente un camino para conciliar el interés público con el interés privado, el interés mío de empresa con el interés público. Eso es como ocurre en las sociedades desarrolladas y es a lo que nosotros aspiramos. De hecho, ha sido también nuestra apuesta como imaginación. Y de hecho, parte de nuestra apuesta es porque cuando cambió el gobierno, como fundador de nuestra empresa, es una figura conocida y ligada a la concertación, cambió el gobierno, muchos dijeron, bueno, se les acabó el negocio. Y la verdad que nos ha ido mejor porque hemos hecho apuestas por los conceptos, no por las redes. Ahora no quieren que siga el gobierno, necesariamente. ¿Qué? Estamos en el comité por la reelección del presidente. Bueno, lo que había hablado antes en Chile, ha habido dos intentos de lobby. El primer proyecto de ley, que era bastante bueno, fue ampliamente aprobado por la Cámara de Diputados, que fue el proyecto impulsado por el diputado Burgos. Y en el Senado se hicieron varias indicaciones en las cuales se dijo, lo más importante, que la obligación de inscribirse era solo para quienes se declaraban lobbyistas. Si yo me declaraba lobbyista, tenía que inscribirme en el registro. Asunto fácil, no me declaraba lobbyista y podía seguir siendo lobby tranquilamente y nadie me regulaba. Evidentemente eso fue escandaloso, fue bastante polémico, Transparencia Internacional marcó el punto y la presidenta Bachelet vetó ese proyecto y presentó un proyecto nuevo que tiene también otra dificultad que les voy a mostrar ahora, que es el que está dando vuelta, que no se ha aprobado todavía. Pero ese proyecto tenía dos cosas buenas, que el ejercicio del lobby es legítimo, forma parte de la democracia, forma parte de una sociedad moderna, de una sociedad que requiere información y que además existe un mercado que se requiere regular. O sea, hasta antes de ese proyecto, en el Senado había senadores que decían, hay que prohibir el lobby. Un senador con C que siempre repetía una y otra vez que había aquí. En el segundo proyecto, que es el que está dando vuelta, bueno, en ese primer proyecto estaban excluidos asociaciones gremiales, estudios de abogados, ONG, sindicatos y otros, personas que decían, ellos no hacen lobby. Claramente, legislar de tal modo es un incentivo claro en lobby encubierto, porque nadie ha sido inscribido. De hecho, nosotros, bueno, si no íbamos a inscribir, pero íbamos a ser los únicos más otras empresas inscritos y otros haciendo, efectivamente están haciendo lobby encubierto. Por cierto, nosotros hemos tenido bastantes clientes americanos y clientes canadienses, hemos tenido dos o tres clientes canadienses, clientes europeos, y normalmente, como nos declaramos lobbyistas y nos contratan para hacer lobby, firmamos documentos, actas de responsabilidades según las leyes europeas, canadienses o americanas, que son muy estrictas, en las cuales nos hacen una serie de prohibiciones. Muchas de ellas son consistentes con nuestro código de ética, pero es súper bonito ver cómo otros países efectivamente tienen esa restricción y en Chile no las tenemos. El segundo proyecto de ley, País Rápido, mejoró ese punto, efectivamente reguló el lobby a quien lo ejercía, pero exceptuó a sindicatos y asociaciones gremiales. O sea, era mejor porque regulaba a quienes ejercían lobby, y además creaba el registro de audiencia para la autoridad, pero los sindicatos y asociaciones gremiales quedaron expresamente excluidas. Cuando uno le pregunta a las asociaciones gremiales, dicen lo que pasa, que nosotros no somos lobbyistas, somos representantes gremiales. Yo hice el siguiente ejercicio. Tomé, esto es aleatorio, si hacemos con otras asociaciones gremiales va a salir lo mismo aquí, sin ánimo de ofender a nadie. Tomé tres asociaciones gremiales que son muy respetadas en Chile, y que además de eso son extremadamente serias, y que además de eso ejercen una función muy importante en Chile. La primera, la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, y lo que hice fue tomé la misión de la SOFOFA. Marcado con rojo, dice que parte de lo que la SOFOFA, su misión, la razón de ser es proponer políticas públicas, o sea, lobby. Promueve el desarrollo industrial, pero se promueven políticas públicas. La segunda, la asociación de bancos. En Chile el mercado bancario es extremadamente respetado, tenemos una de las industrias bancarias más modernas de América Latina, y estamos en estándares mundiales. Y la asociación de bancos efectivamente tiene un rol no solamente de representar a sus asociados, sino de proponer medidas que efectivamente han ayudado al desarrollo de la industria bancaria en Chile. Revisé la misión, y en el punto 7, dice representar a sus asociados ante los poderes públicos. O sea, lobby. Quien represente intereses privados ante un poder público está ejerciendo lobby. Ese es el estándar en Canadá, el estándar en Estados Unidos. La SONAMI, otra organización extremadamente respetada. Ser el referente de la actividad minera privada y representar a sus asociados ante las autoridades. Lobby también. Eso no significa ser peligroso, sino que reconozcamos que en las asociaciones gremiales la razón de ser es hacer lobby, y está bien. Bueno, evidentemente, cuando uno si uno revisara otras asociaciones gremiales debería llegar más o menos lo mismo. Para concluir, en nuestra opinión, ¿qué debiera tener una ley de lobby? Primero, transparencia. Obligación de inscribirse a todos aquellos que realizan lobby, sea remunerado o no. Esto incluye a organizaciones gremiales, estudios de abogados y empresas de comunicación estratégica. Y por cierto, a lo que mencionaba Karen, también a empresas que tienen empleados que realizan lobby, lo que se llamó in-house lobby. Si yo tengo un gerente de asuntos corporativos que va y se reúne con las autoridades, también tengo que estar inscrito como lobbyista. Y también en instituciones religiosas. También. Registro de audiencia con autoridades con lobbyistas. En dicho registro se debe incluir el motivo de la reunión. Y ese registro debe ser transparente y abierto a cualquiera. Emparejar la cancha. Que efectivamente haya competencia pareja. Obligación de la autoridad de recibir a la parte que tenga un interés opuesto en una decisión administrativa. Si yo miro en la página que la autoridad recibió a los señores que efectivamente están defendiendo la licitación en la pesca, tengo que tener la obligación de recibir a quienes no la defienden. Eso es legítimo. Y la otra cosa bien importante, que esto es una norma de transparencia internacional, es transparentar el financiamiento a ONG, a instituciones académicas que presenten un estudio a favor de un argumento determinado. Para evitarlo bien cubierto. Que no aparezca asociación chilena por el derecho al consumo libre de los teléfonos y resulta que alguien pagado por una compañía telefónica que quiere promover que se amplíe la licitación 3G. Y otro punto, evitar los conflictos de intereses. Provisión de hacer lobby de funcionarios públicos o que posean participación en empresas de lobby. Eso parece obvio, pero en Chile ocurre. Y la tercera, información respecto a contratos de lobbyistas con organismos públicos. En Chile hay empresas que hacen lobby, que tienen contratos con organismos públicos y la prensa cuando lo descubre lo denuncia, pero debiera haber el tema de la información. Respecto si está prohibido o no, ya un tema que debiera haberlo la autoridad. Bueno, eso era. Muchísimas gracias.